¿Qué es la ideología liberal? Incluyen el derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, el derecho a la vivienda y por supuesto el derecho al trabajo, el derecho a los libres mercados, el derecho a la propiedad privada. Todas estas libertades públicas son las bases de la ideología del Partido Liberal, son los que nos unen a todos nosotros, son nuestro norte también. Esta ideología tiene más de 150 años, pero hoy sigue vigente, hoy es una ideología que Honduras necesita. Nos desvelamos platicando sobre el futuro del partido, sobre cómo hacer ganar al partido, sobre qué tenemos que hacer para unir también a la oposición después de que logremos ganar las elecciones. Y que casi todas las personas que me acompañan de cerca son alcaldes, actuales alcaldes o exalcaldes. Este es un movimiento que va a respaldar el municipalismo, que va a respaldar la descentralización. Amigos y amigas, damos un paso más, un paso más en lo que he prometido, en la ruta que nos hemos fijado. Porque este movimiento, que más que un movimiento político, es un movimiento ciudadano, tiene una ruta definida. No es un movimiento que va dando tumbos, es una ruta que lucha primero, en una primera fase, por la unidad del Partido Liberal. Y esa unidad la vamos a lograr cuando ganemos las elecciones el próximo 14 de marzo. Luego iremos a una segunda fase, una segunda fase de unidad del partido y de unidad de la oposición. Una unidad necesaria para poder ganar las elecciones. Y luego que logremos esa segunda fase, vamos a ganar también las elecciones generales en noviembre del próximo año. La ruta no termina. Bueno, hay una tercera fase, la más importante, la fase de unir nuestro país después de las elecciones. Porque Honduras es un país que yo me sorprendí cuando regresé a Estados Unidos, de la división, del ambiente de odio, del ambiente de equipamiento que hay en este país. Y un país dividido, o como decía Brown Lincoln, una casa dividida, no puede sostenerse sin mí. Es necesaria la unidad para que se pueda sostener el país. Es necesaria la unidad para que podamos tener prosperidad. Y esa prosperidad es la que va a generar empleos dignos, empleos bien pagados, para todos los jóvenes de Honduras que luchan igual que nosotros por el futuro de este país. Yo extraño mucho a mi padre, amigo de muchos de ustedes, don Jaime Rosa en Taloliva. Nos dejó un gran legado, mi padre. Fue un gran liberal. Pienso que fue un gran presidente que Honduras se perdió. Hubiera sido un gran presidente. Me enseñó mucho. Me enseñó lecciones de economía. Me enseñó lecciones de negocios, de administración. Hoy es una estrella que nos guía. A mí, a este movimiento y al Partido Liberal. Sus ideas las convertiremos en el mundo. Y me siento bien que me diga Rosa en Taloliva. Me dice ingeniero también, yo soy abogado. Está bien, porque yo sé que es por mi padre. Mi padre, en el 2015, cuando le confiscaron sus empresas, su casa, lo sacaron a él y a mi madre de sus casas, a mi esposa, a mis hijas, a mis hermanos. Todos, a todos lo sacaron a la calle. A mí, me desterraron y me encerraron. A mi padre lo enterraron. Fue un momento duro. Un momento difícil para todos nosotros. Sufrimos mucho. Yo sé que todos los hondureños también han sufrido mucho estos 12 años. Fuimos víctimas de las injusticias. Yo sé que también todos los hondureños han sido víctimas de la injusticia durante todos estos años. Pero hoy vemos una luz al final del túnel. Hoy vemos la esperanza de que el Partido Liberal vuelva a ser gobierno. Hoy vemos la posibilidad de que nuestro gobierno cambie. Que venga un cambio en Honduras importante. Vemos la posibilidad de que nuestro partido rescate a Honduras. De que nuestro partido transforme a Honduras. ¡Adelante, liberales! ¡Gustos, hola!